Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí en un nuevo video más porque el chisme del día de hoy, hermana, hermano, está sabroso, está potente, está fuerte. Quédate hasta el final porque no sabes, no sabes lo que va a suceder. Como ya le hice en el título del video, mi novio me dejó para hacerse sacerdote. Ay, hermana, esta triste historia, esta santa historia, tienes que escucharla. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hermana, esta historia comienza en la secundaria. Yo conocí ahí al San Cucaracho, vamos a ponerle el San Cucaracho. Su familia era muy religiosa, o sea, muy religiosa y no me querían, no me querían, hermana, no me aceptaban. Decían que yo no era buena mujer, no era buena novia. Íbamos en la secundaria, estábamos muy chiquitos, pero bueno, nuestra relación empezó desde la secundaria. Entonces así duramos muchos años, muchos, variecitos, variecitos, pero su familia no me quería. Y yo, o sea, yo la verdad es que sí lo quería mucho, lo quería bastante, bastante. Y yo decía, bueno, no importa, voy a seguir tratando a los papás para que me acepten. Este, no sé, hermana, haciéndoles la barba, porque yo sí quería estar con él. Pero el problema eran sus papás, que no me querían. Y fíjense, sus papás eran, les digo, súper religiosos y mandaban a mi novio a retiros espirituales, religiosos, allá al monte, a no sé dónde, con tal de que no estuviera conmigo. O sea, si hacíamos un plan, si yo le decía, oye, pues fíjate que este fin de semana hay una... Ay, no, no, no puede ir mi hijo porque va a ir con Dios, sí, a un retiro, sí, no, no puede, no puede. Hermana, a ese grado llegaban sus papás. Les digo que yo hacía todo lo posible por caerle bien a sus papás. O sea, yo la verdad es que no era religiosa, no era católica, no era nada. O sea, yo no creía en eso. Yo respetaba y respeto mucho las religiones, pero yo no creía. Imagínense, yo iba a misa todos los domingos con mi novio con tal de caerle bien a sus papás. Pues para que vieran que me esforzaba, que... Mal, mal, porque dejé de ser yo, hermana. Dejé de hacer lo que a mí me gustaba con tal de complacer a sus papás y pues estar bien con él. Entonces nuestra relación la verdad es que iba súper mal. O sea, teníamos muchísimos problemas, sobre todo pues por sus papás. Bueno, hermana, nuestra relación se estaba yendo literalmente a la basura. Ya no, o sea, por más que tratábamos y por más que luchara por la relación, pues no se podía. Así que un día llega mi novio y me dice, ¿sabes qué? Pues va a haber un retiro espiritual. Porque generalmente sus retiros duraban dos días, tres días, ¿no? Me dijo, va a haber un retiro donde va a durar cinco o seis días más o menos. Y pues yo creo que voy a ir pues para tratar de que... Pues de solucionar los problemas, de darme un tiempo, de pensar, de ver qué puedo hacer contigo, con mis papás, pues para que se la lleven bien. Porque para mí también es muy desgastante saber que mis papás y tú no se la llevan bien, ¿no? Porque pues obviamente amo a mis papás, también te amo a ti, pero es muy complicado. Entonces yo creo que me voy a ir a ese retiro para pensar, analizar y pues tratar de arreglar los problemas contigo. Y yo le dije, bueno, perfecto, si esa es la solución, venga, vete. Total, hermana, pues que se va ese dichoso retiro. Yo la verdad es que sí estaba triste, o sea, no te voy a ser... Te voy a ser honesta, más bien, te voy a ser honesta, no te voy a mentir. Yo sí estaba triste porque yo sí quería solucionar los problemas. Más, yo sí quería estar con él porque yo sí lo amaba. O sea, yo sé que él también me amaba. Pero es que... Es que los papás no se deberían de meter en las decisiones de sus hijos así. O sea, sí, pero no a tal grado de tener que elegirle la pareja. Decirle, no, con ella no, con él... Pues déjenos equivocarnos a los otros. Total, si no era buena persona o buena novia para su hijo, pues con el tiempo se iba a saber. O sea, llevábamos ya varios años juntos. Entonces, pues yo nunca le había hecho nada, hermana. Nunca me había portado mal con él. Entonces, pues a mí se me hacía muy mala onda, ¿no? Yo lo extrañaba demasiado. Lo extrañaba de verdad muchísimo. Y ella ansiaba porque llegara el día que regresara de ese retiro para decirle que no me importaban las circunstancias, no me importaban sus papás. Yo iba a seguir con él y yo iba a seguir luchando e insistiendo por el amor. Porque al final el amor triunfa. Les digo que el retiro, pues este duraba como cinco o seis días. Entonces, él me dijo que ese retiro era como un tipo bosque donde, pues para empezar, no les dejábamos usar celular. Y ahí, pues no iba a tener señal. Entonces, yo iba a estar completamente incomunicada de este chavo. Y dije, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ya me toca esperar, hermana. Imagínense cinco días sin saber de su novio ni un mensajito. Pero bueno, por lo menos sabes que está ahí un retiro con Diosito y todo bien. Ay, hermana, ay, hermana, pues siéntate que te me vas a caer. Porque regresa. ¿Hace cuenta que me lo cambiaron? ¿Hace cuenta que yo dije, tú no eres mi novio? Hermana, súper cambiado. El tipo así como muy serio llega y me dice, ¿Sabes qué, Ami? Tengo que hablar contigo. Ahora que estuve acá en el retiro, pues me di cuenta que la verdad es que no puedo estar contigo y no quiero seguir contigo porque... Y yo, no, no, pero es que espérate. Yo te iba a decir que no me importaba lo de tus papás. Me dice, no, 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 es que no es eso. Lo que pasa es que me di cuenta que de hoy en adelante quiero entregarme solo a Dios. Entonces me voy a hacer sacerdote. Y yo, ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿Cómo? Y me dice, a ver, es que mira, ahora que estuve acá en el retiro, pues tuve contacto más cercano con Dios, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero estar con Dios solamente y únicamente le quiero entregar mi alma y mi corazón y toda mi vida a Dios. Entonces yo no puedo estar contigo. Espero que respetes mi decisión. Hermana, yo le decía así como, a ver, espérate, piensa bien las cosas. Este, podemos solucionar. Si es por los problemas, los podemos solucionar. Vámonos del país, vámonos de la ciudad. O sea, vámonos de otro lado con tal de que tú y yo estemos bien. O sea, para que tus papás no se metan. Si ese es el problema, lo podemos arreglar. Y él me decía, no, 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 de verdad, no hay nada que hacer. Mi decisión está tomada. Se acabó. Yo lloré. Me lenqué. Le supliqué que por favor no me dejara, que pensara bien las cosas. Que para mí era una decisión que se había tomado muy así, muy a la ligera. Que tenía que pensar bien lo que estaba haciendo, ¿no? Hermana, pues yo ya no me quedo de otra más que irme a mi casa a llorar como Magdalena. Y de repente me llegó un mensaje. Y adivinen de quién era. Sí, de mi ex suegrita, de su mamá. Y me pone, estoy feliz de que mi hijo haya tomado esa decisión de dejarte. Porque tú no eres buena influencia para él. Y yo, o sea, todavía echándole a la señora Mandy Mon a la herida. Si yo ya estaba toda dolida. Ay, señora, si está viendo este video, Diosito me la perdone. Yo no la voy a perdonar. Nunca. Hermana, pues agárrate que ahora sí viene lo bueno de este chisme. Porque yo, pues obviamente sufrí mucho, hermana. Sufrí mucho, lloré mucho. Y como a la semana, pues yo estaba en plena depresión, comiendo nieve y papitas en casa. Y me llegó un mensaje de una amiga. Y me dice, hola, ¿cómo estás, güey? Vamos a cenar. Te invito, hace mucho que no nos veamos, no sé qué. Y yo decía, ¿cómo sabes qué? Pues sí, la verdad es que sí tengo ganas para distraerme de todo lo que está sucediendo, ¿no? Hermana, pues total, ya llegamos, ¿cómo estás? Yo no, pues yo lo tenía ya rato sin verla, sin saber de ella. Entonces, pues no era como que le platicara yo mis problemas, ¿no? Pero yo en plena plática de que, ¿cómo has estado? No sé qué. Y me dice, oye, ¿cómo vas con este zancucaracho? Y yo, ah, es que, pues ya no andamos. Y me dice, ¿cómo? Pero la semana pasada estaban bien, ¿no? O sea, yo los vi ahí en el viaje. Y yo, ¿cuál viaje? ¿Cuál viaje? Sí, pues que no, la semana pasada andaban en la playa. Y yo así como, no, creo que estás confundiéndote. No, no, yo no fui a ninguna playa. O sea, sí, bueno, no sé, es que la verdad es que no te vi a ti, pero sí vi a tu novio. Y yo, ¿cómo? Pero es que mi novio estaba en un retiro. ¿Dónde lo viste o qué? Y en eso me dice, ay, güey, no sé si ya la regué, pero pues yo, no, 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 a ver, cuéntame, no pasa nada. Y ella estaba como que toda nerviosa, no sabía ni qué decir. Y yo, no, 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 cuéntame. Y en eso saca su teléfono hermana y me enseña el Instagram de una chava, de una amiga de ella. Y ya ven que en Instagram tú puedes guardar tus historias destacadas, ¿no? Y en eso me dice, güey, ve. Y entonces la chava había guardado en historias destacadas ese viaje a la playa de la semana pasada. Y me enseña las historias y las empiezo a ver. ¿Quién creen que andaba ahí? Así es, hermana. El San Cucaracho andaba ahí en la playa. ¡Qué retiro! ¡Qué Dios! ¡Qué nada! Este güey andaba en la playa, toda madre. Yo estaba acá sufriendo, pensando cómo arreglar las cosas, pensando en qué regalarle a los papás, pues, para que nos cayéramos bien. Y este, infeliz en la playa. No, hermana, pues, ahí ando cambiándole a las pinches historias, viéndolas, tomándoles fotos, pues, para yo tener la evidencia, ¿no? Y veo que estaba con un montón de chavas, no sé qué. Y yo así como... ¡Qué tonta! ¡Qué tonta le creo! Pero es que ¿quién miente con estas cosas, hermano? No, es que no tienen perdón. No tienen perdón. Y menos de Dios. Menos de Dios. Hermana, pues, en ese momento le dije a mi amiga, ven, ven, acompáñame, vamos a la casa de este infeliz, porque lo voy a confrontar. Hermana, pues, yo casi le tumbo la puerta, sale todo su... Y me dice, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Si yo te dije, casi, casi sale así. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Vienes a confesar tus pecados? Casi, casi sale así. Casi. Y yo, a ver, infeliz, ya me enteré que la semana pasada no estabas en ningún retiro. No tuviste ningún contacto con Dios. No, o sea, eres un mentiroso. Porque mira, y que le enseñó las historias, hermana. Y él, no, cállate, cállate, no, cállate, no grites porque te van a escuchar mis papás. Y yo, no, sí, que escuchen, que escuchen yo, señora, venga. Porque yo era el diablo, según esto, que yo no le convenía a su hijo. Venga. Y en eso que sale la mamá y me dice, ¿qué gritos traes? Y yo, a ver, ¿usted sabía dónde andaba su hijo la semana pasada? Y ella, sí, muy, me dice, sí, pues, en un retiro, en un retiro. Y yo, no, ¿andaba en un retiro? En un retiro, mire, mire su retiro, su espiritual, ahí en la playa, fumando, toda la cosa. O sea, se queda así la señora de, o sea, a ver, ¿es cierto lo que me está diciendo esta niña? Y él, no, no, eso fue ya hace mucho. Y le dice, no, 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 hace mucho no, porque a ti no te dejo ir solo a ningún lado. Y menos a la playa. Y menos con amigos y amigas. Entonces me vas a explicar de dónde es ese viaje. Y yo, ay, señora. Y resulta que yo era la mala, ¿verdad? Y, aguas, porque el que escupe para arriba en la cara le cae, señora. En la carita le cae. Hermana, pues a este no le quedó de otra más que de confesarnos, la verdad, a la mamá y a mí. Nos dijo, sí, efectivamente, me fui a la playa. Lo que pasa es que, pues, yo tengo otra novia. Y la verdad es que, pues, yo quiero estar con ella. Y, de hecho, me quiero casar con ella. Y yo no sabía qué hacer y tuve que inventar esto para poder dejarte a ti. Y, pues, yo dije, bueno, pues, a ver luego qué le invento a mis papás. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este? Hermana, pues, no sé en qué momento. Pero yo nada más volteé y, tras, cachetadón, le plantó la mamá. Y yo, póngale otro de mi parte. Y venga para poner uno usted. No, hermana. El tipo estaba como que, no, por favor. Es que tienen que entenderme que en el corazón no se manda. Y yo, mira, está bien, pero hubieras tenido el valor, los pantalones, los, de venir a decirme que, pues, tenías a otra, güey. ¿Para qué metías a Dios? Señora, dígale que eso es pecado. No, es que su hijo andaba pecando allá. ¿Cuál, méndigo, retiro? No, 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 no. O sea, hay que tener los pantalones para decir la verdad. Hermana, yo me fui llorando de ahí. Llorando con Magdalena por las calles como la llorona gritando. Ay, no, yo estaba muy mal porque yo no podía creer lo que estaba pasando después de tantos años de relación. Después de aguantar a sus papás. Después de soportar las humillaciones de sus papás. Yo seguía ahí. Ahí. De pie. Firme. Y este hombre, es que un encuentro con Dios. Andaba a un encuentro con la novia. Y bueno, hermana, para finalizar esta historia. Y yo decía, pues la mamá, un día llegó a mi casa, así, de la nada. Llegó, me pidió disculpas, me pidió perdón por todo lo que me había hecho en algún momento. Yo le dije que estaba bien, que no se preocupara, que yo no le guardaba rencor. Pero la verdad es que sí. Y pues me empezó a contar que su hijo se hizo drogadicto, hermana. O sea, se hizo drogadicto, se fue a vivir con la novia, se fueron de la ciudad y está embarazada. La mamá me contó que intentó ayudar a la chava, pues porque este chavo no se hizo cargo, obviamente, ¿verdad? Porque, pues, irresponsable. Y la chava, pues, dijo que no, que no aceptaba la ayuda porque también era como que, como que estaba mal, pues. También estaba mal en las drogas, en el alcohol y todo eso. Y bueno, así terminó el San Cucaracho. Moraleja, moraleja que yo le encuentro a esto. Yo creo que en la vida hay que ser honestos, hermana. Hay que ser honestos, por más que duela, más vale una verdad que duela, una mentira que te haga sufrir toda la vida. Hay que llorar. Yo prefiero llorar un ratito, que me digan la verdad, a llorarle toda la vida a alguien. O sea, hay que ser honestos, hay que ser sinceros, hay que decir la neta. Si no quieres estar con alguien, sabes que no quieres estar contigo. No tienes que inventarte y menos rollos y menos meterte con algo que no se debe de meter. Cada quien su religión, cada quien en lo que cree. Pero yo creo que no debes de meter cosas que no van. Pero bueno, el San Cucaracho terminó siendo una cucaracha más de alcantarilla.